Muchas gracias, queridos amigos, todos aquí, reunidos en este encuentro gastronómico que cada día pone al Perú en valor. Un encuentro gastronómico que se va desarrollando desde abajo, desde adentro del Perú, y que nos permite poner en valor nuestras fortalezas en lo que es la gastronomía, en lo que es la comida. Porque el Perú ha venido aportando al mundo entero, a través de la historia de la humanidad, una serie de productos como nuestra papa, maíz o yuco, nuestra fortaleza de productos marinos, entre otros. Y ahora con Mixtura estamos desarrollando nuestra materia prima, nuestro recurso natural, poniéndolo en la mesa. Y esto está generando un impacto positivo en el país, en su imagen, en el turismo, y también se convierte Mixtura en una de las principales ferias gastronómicas del mundo. Y eso es bueno, porque entonces tenemos una Mixtura internacional que se va proyectando a otros países de la región. Creo, en este sentido, que al poner el agua como el tema hoy día, nos hace recordar que la mejor política de inclusión social es el agua. Es compartir el agua y todo lo que ello nos trae. Por eso, con Gladys venimos trabajando lo que es el tema de promover, no solamente los peces que ya los conocemos y que muchas veces no pueden, la población del interior, las clases populares no pueden acceder por los precios. Pero tenemos la anchoveta, que tenemos que llevarla al consumo humano. Y no solamente quemarla haciendo harina. Necesitamos promover la pesca para el consumo directo. No solamente para la gran industria, que históricamente ha puesto al Perú como uno de los principales productores de harina. Pero lo que necesitamos hoy día es que nuestra población consuma pescado y consuma el buen pescado. Y para eso necesitamos que nuestros cocineros, nuestras cocineras, nos ayuden a promover la buena cocina de este pescado, barato, con el sabor que requieren nuestros hijos, nuestras hijas, y promover de esa manera la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que sí nos interesa a todos. También creo que es importante la promoción que venimos trabajando con Nadine, de los granos andinos, particularmente la quinoa, que es otro producto importantísimo para el país. Hoy día el Perú y Bolivia son los principales productores de quinoa a nivel mundial. Sin embargo, la quinoa en el Perú todavía no se expande por el precio, porque la mayor cantidad de quinoa va a la exportación. Y por lo tanto no va al consumo nacional, que lo necesitamos para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Creemos que una buena política de Estado es la cocina. Porque el comer y el buen comer hoy día no solamente es un tema de la familia, sino es un tema de la amistad. Es un tema que va con las relaciones políticas. Necesitamos entonces ayudarnos mutuamente, unirnos. Como dijo nuestra alcaldesa, que esto, la cocina no tiene banderas, no tiene partidos ni ideologías, sino la cocina tiene amistad, la cocina es una forma, la comida, para decirnos las cosas en un buen almuerzo, en un desayuno, en una cena, y poder seguir avanzando como país. Y eso es lo que queremos todos nosotros. Que Mixtura se inaugure ahora y que vengan más de medio millón de peruanos y peruanas y turistas, hermanos de diferentes países del mundo, que vengan a conocer cómo cocinamos los peruanos y las peruanas, cómo transformamos nuestras materias primas, nuestros productos que Dios y la naturaleza nos lo han dado, cómo lo transformamos en una buena mesa para la nutrición, para las relaciones sociales, y cómo esto también se lo ponemos al mundo. Gracias a Mixtura. Muchas gracias a todos ustedes.